Y por si no fuera poco, como si no fuese suficiente con lo que ya se está viviendo en el país, resulta que el gobierno de Tamaulipas, la Secretaría de Salud, acaba de publicar este comunicado en el que informa que se detectó un primer caso de la cepa que se localizó en Reino Unido y que es mucho más contagiosa que el conocido coronavirus que en este momento ya se padece en todo el mundo. A ver, mañana voy a compartir información un poco más específica sobre esto, de lo que sé, porque acá ya hay casos de esto, entonces ha salido más información. No es que sea más peligrosa, de hecho hay una cosa que es interesante en esto. La vacuna, las vacunas que se están en este momento ya aplicando, por ejemplo, en nuestro país, sí son efectivas contra esta cepa del coronavirus, o sea, ahí no hay problema. ¿Qué es lo que hace delicado el asunto? Que es más contagioso la nueva cepa, que se transmite mucho más fácil y que además se transmite en poblaciones jóvenes. Entonces, esto puede obligar, bueno, no obligar, puede orillar más bien, es la palabra, a que los hospitales se llenen de manera más rápida. El día de hoy, por si no vieron el informe de salud, la Ciudad de México tiene el 92% de ocupación hospitalaria. Esto viene a complicarlo absolutamente todo. Reafirma Tamaulipas de Erasgo en Vigilancia Sanitaria, COVID-19 en nombre, gracias. Confirma nueva cepa de coronavirus en viajero internacional. 10 de enero de 2021. Ciudad Victoria, Tamaulipas. La secretaria de Salud de Tamaulipas, la secretaria más bien, Gloria Molina Gamboa, confirmó hoy la nueva cepa del coronavirus conocida como B117, en un viajero internacional que llegó a Tamaulipas el pasado 29 de diciembre. Como parte del protocolo de seguridad sanitaria en el que Tamaulipas es pionero en el país, se identificó a un hombre de 56 años de edad que arribó a Matamoros, procedente de la Ciudad de México, siendo confirmado a COVID-19 y de acuerdo a la normatividad fue solicitada a la Federación el procesamiento de la muestra a fin de descartar la aportación de cepas no conocidas en el país. El resultado fue positivo a la nueva variante del SARS-CoV-2, que apareció por primera vez a mediados de septiembre en Reino Unido y que se ha convertido en la variante predominante en aquel país. Esta es la que tiene al Reino Unido el día de hoy hundido en la emergencia total. Molina Gamboa precisó que de forma inmediata se dio seguimiento a viajeros y tripulación del vuelo, resultando negativas las muestras procesadas, además de desplegar las acciones orientadas a mantener la vigilancia epidemiológica y el control de las fronteras a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Insistió en su llamado a extremar las medidas preventivas, como el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y quedarse en casa el mayor tiempo posible, ya que se ha confirmado que la mutación B117 es más contagiosa que la cepa original. Es una variante, no es una cepa. Bueno, pues esto ya está confirmado en el país. Era lógico, iba a suceder. Esto ya también ha ocurrido en varios estados en los Estados Unidos. No sabemos, no dan información, ya sabremos seguramente de dónde viajaba esta persona, dónde se contagió de esta variante del coronavirus. Seguramente ya lo darán a conocer. Por lo pronto, pues esto viene a poner la cosa más preocupante. Si antes tenían que cuidarse, ahora tienen que cuidarse mucho más. Es parte de lo que nos toca vivir. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Esto no es un juego. Vean los casos. Hoy superamos los 133 mil fallecimientos. Es una barbaridad y esto viene a empeorarlo todo. Saludos, compas.